Bien, estamos preparados con este reportaje que les tenemos muy especial a Halloween, Arcel. Ahora sí que es un personaje, un este... Hasta nervioso te pones. Exactamente, es un reportaje especial. Hay que comentarle a la gente que nos llegó un correo electrónico, al correo del callejón, y nos estaban diciendo que en esta casa pasan cosas extrañas, ¿no? Pasan cosas extrañas, que por obvias razones, bueno, pues no vamos a decir dónde se encuentra la casa, de quién es la casa, que agradecemos a la persona que confió en nosotros, y pues hemos decidido venir a sacar este reportaje porque dicen que en esta casa surgen cosas de lo paranormal, entonces vamos a investigarlo y si te animas. Hay que decir que esta casa está sola desde hace ya meses, porque la gente que estaba aquí la dejó precisamente por esas situaciones extrañas que suceden. Escuchan ruidos, han visto inclusive luces, han visto sombras, entonces esto lo hace un poco más tétrico. La verdad sí, sí da miedo porque está muy sola, son dos recámaras, algunos cuartos. Pero sabes que yo soy un poco escéptico de estas cosas, a la vez, a la vez sí soy un poco escéptico, necesito ver para creer, pero pues vamos a ver el recorrido. Ya es tarde aquí, ya es tarde, pero vamos a entrar, si nos acompañan por favor. Como te digo yo, yo soy escéptico de estas situaciones, ¿tú qué? Pues yo, yo ni escéptico ni, ¿sabes qué? No me gusta confiar, me gusta ser un poquito precavido. Mira, acá está, acá está lo que viene siendo, sí, sala, ¿no? Más bien. Sí, vendría siendo esta el área de la sala, que aquí creo que habitaba una familia con una niña, ¿no? Así es, una familia con una niña, la niña, bueno, pues tuvo bastantes problemitas ahí, no dormía, se despertaba en la madrugada llorando mucho, apuntaba hacia el cuarto, una niña de dos años. De dos años, una niña chiquita y que tenga miedo, imagínate. La casa no es muy grande, son cuartos pequeños, este, y como les comento, no está muy deteriorada, simplemente... Ay, no manches. No, no pasa nada, no pasa nada, lo bueno es que, lo bueno es que es parte de lo que podemos vivir, lo que tenemos acá atrás, no, no, sigue, Timón, lo que tenemos aquí atrás, este... Lo que tenemos aquí atrás, este... Tres, dos... Bien, ahorita se acaba de apagar la cámara en lo que nos íbamos al siguiente cuarto, Arcel. Estaban diciendo los chavos aquí, los camarógrafos, que se apagó sin razón aparente, pero yo digo que nos estamos sugestionando cada vez más. Hay que mencionar que nos decían las personas que habitaban esta casa, que aquí es donde se daba más el fenómeno paranormal, precisamente en esta habitación, que vendría siendo yo creo la habitación de los padres, de la niña. Y aquí es donde se escuchaban más ruidos y hasta se movían algunas cosas. No sé, esta es la recámara en especial. No manches. ¿Qué onda, seguimos? ¿Simón? No, no, no. No, no, no. Fue el aire. Fue el aire. Fue el aire. Ok. Le voy a continuar. Este, sigue, y como lo decía... No, no, no. ¿Corte? Así es. Vamos. A ellos, a ellos, a ellos. Estamos aquí, estamos aquí. Ok. Bueno, bueno, vamos a... Simón. Vamos a dejar una cámara en este cuarto, porque la verdad es difícil para nosotros. Vamos a dejar una cámara... Simón. Vamos a dejar esta cámara aquí, y luego vamos a dejar una de las grabadoras para ver qué psicofonías podemos sacar. Otra cámara la vamos a dejar en el pasillo. La vamos a dejar en el pasillo, Arcel. No sé si te confines. Y otro audio allá, ¿no? Sí, estuvo... No sabemos la verdad qué fue esa cuestión. Tenemos eso que se abrió, es una de las puertas como de un clóset, sí. De un clóset, pero es, créanlo, difícil. Es decir, nosotros vamos a dejar la cámara y las grabadoras ahí en esos dos cuartos y en este pasillo. Gracias. 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 Gracias.